policías y civiles se enfrentan en una acalorada discusión que terminó apuntándose con pistolas bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones desde el día de ayer se ha hecho viral un vídeo donde policías se enfrentan a varios civiles discusión la cual terminó con ambos bandos apuntándose con pistola la discusión se originó supuestamente porque los civiles estaban escuchando música a alto nivel por lo que los policías al llegar al lugar se enfrentaron con los mismos y terminaron de esta forma no todo Los policías ya... Los policías ya... Los policías ya... Los policías ya... Los policías ya no se educan... Primero tienen que educarse... ¿Pero dónde tenemos educación que usted, comandé? ¿Eh? ¿Dónde tenemos educación que usted? No, mentiras suyas... Ustedes que han de ver a la policía... Usted sabe que te va a pegar la música... ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Pero qué pasa! ¡Catillo! ¡Ey, ey, ey! ¡Pero qué pasa! ¡No, no, no! ¡Mira, bolas, mi papá! ¡Catillo! ¡Eh! ¡Nomón, vamos, vamos, vamos! ¡Toma la llave, papá! ¡Que déjame ahí! ¡Doma, la llave! ¡Lolón, vamos, te quito! ¡Vamos! ¡Oye, suelta! ¡Oye, suelta! ¡Baja, papá! ¡Que chega la va a controlar! ¡Ven, Saya! ¡Dale para acá! ¡Dale para acá, Saya! ¡Dale para acá! ¡Dale para acá! ¡Dale para acá! ¡Asimismo! ¡Suba, Suba! ¡Suba, Sube! ¡Oye! Según informaciones, el hecho se registró en el sector María Auxiliadora, donde gracias a Dios, no ocurrió nada lamentable. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de este tremendo review, donde varios bandos se enfrascaron en una discusión y terminaron apuntándose uno con otros? ¡Sigan con nosotros en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones! Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte y dale like, porque ya estamos arribando a los 100.000 suscriptores.